Vamos a estudiar la construcción de gráficas estadísticas especiales, particularmente la construcción de un polígoro de frecuencias. Es indispensable recordar que las gráficas estadísticas permiten la visualización de las categorías de variables para una rápida interpretación del comportamiento de las mismas en una muestra particular. Recordemos además que mencionamos en un video anterior que las principales gráficas estadísticas son las gráficas de barras y las gráficas circulares, ya que son las más comúnmente empleadas a la hora de analizar series de datos. Las gráficas de barras se construyen a partir del conocimiento de las frecuencias absolutas de cada categoría de variables. A su vez, las gráficas circulares se construyen principalmente empleando las frecuencias relativas de las categorías de variables a estudiar. Los polígonos de frecuencias, por lo general, se construyen también a través del conocimiento de las frecuencias absolutas de las distintas categorías de los datos que se están analizando. Sin embargo, también es posible encontrar polígonos de frecuencias asociados a frecuencias relativas. Es decir, es posible encontrar polígonos de frecuencias que empleen datos de frecuencias absolutas o de frecuencias relativas. Algo que es importante para mencionar es que los polígonos de frecuencias pueden ser construidos a partir de gráficas de barras. El procedimiento a seguir en este caso consiste en la determinación de los puntos medios de cada barra. Con el conocimiento de los puntos medios de las barra se pueden establecer los distintos vértices del polígono de frecuencias. Suponiendo que contamos con esta gráfica de barras que vemos en este sector, podemos construir nuestro polígono solamente resaltando solamente resaltando los puntos medios de cada barra. Nos ubicamos en la primera barra y trazamos una línea hasta la siguiente barra. Y así sucesivamente hasta cubrir todas las series de datos en la gráfica. Así se puede encontrar con mucha más facilidad este polígono de frecuencias como pueden observar. Sin embargo, también es posible hacer la construcción de este polígono sin utilizar esta gráfica. Vamos a ver cómo se procede. Es posible también construir un polígono de frecuencias a partir de los datos suministrados por la tabla de frecuencias. ¿Cómo se procede? De este modo. En el plano cartesiano que se realiza para la construcción de una gráfica de barras, se disponen las categorías correspondientes a la variable cada uno de los X sub Y. En la tabla de ejemplo van las letras de la A hasta la F. Y en el eje Y de este plano cartesiano ubicamos los valores de las frecuencias absolutas correspondientes a cada una de estas categorías. Este proceso es hasta aquí similar al que se realiza para la construcción de las gráficas de barras. Sin embargo, en este caso establecemos los puntos correspondientes a los pares cartesianos X sub Y coma N sub Y. Es decir, ubicamos el punto A, categoría A, con su correspondiente frecuencia absoluta. Trazamos el punto. Del mismo modo, para la categoría B y su frecuencia absoluta. Seguimos. Categoría C, su respectiva frecuencia absoluta. Categoría D, su frecuencia absoluta. Categoría E, su frecuencia absoluta. Y finalmente, categoría F, su frecuencia absoluta. Hemos trazado una serie de puntos que nos permiten relacionar cada categoría X sub Y con su correspondiente N sub Y. Ahora, nos dedicamos a unir todos y cada uno de estos puntos. Unimos A con B, B con C, C con D, D con E y finalmente E con F. Y así encontramos el polígono de frecuencias correspondiente a nuestra serie de datos. Vamos a ver en el próximo video un recuento de todas las gráficas que se trabajaron hasta el momento. A través de un ejemplo que incluye también la construcción de la tabla de frecuencias. Así, el video que viene es un repaso de todo lo que hemos visto hasta el momento en cuestión de construcción de tablas de frecuencias y visualización de dicha información.